Un lugar lleno de encanto en la ciudad de dos pisos y rodeado de naturaleza es Hotel Hacienda Sánchez. La atmósfera típica con estilo de hacienda hace que sea la mejor opción de alojamiento en Boaco. Tenemos salones multifuncionales para diferentes eventos, tenemos un parque infantil, una piscina para adultos, una piscina para niños, un excelente clima como puedes sentir, es un clima inmejorable, estamos dentro de la ciudad y a la vez fuera porque estamos lejos del bullicio, ofrecemos también ambiente nocturno, tenemos un restaurante con una variada gastronomía. Sus servicios no solo son para el huésped, también el turista de paso puede disfrutar de toda la oferta. No solo funcionamos de que los huéspedes puedan venir y hacer uso de nuestras piscinas, sino también las personas que nos visitan, que vienen a pasar el día, como te dije con sus hijos, pueden hacer uso de nuestro servicio de piscina. El impacto ambiental que poseen los ha convertido en padrinos de una cantidad de fauna y flora que hacen relucir el bosque que les rodea. Nosotros tenemos aquí gran variedad de fauna, hay animales que andan libres, tenemos variedad de conejos, aves, también somos un criadero de caballos, criamos caballos españoles y iberoamericanos, también las personas que nos visitan pueden ir a ver la parte de nuestra caballeriza, de nuestro rango. Por parte de la flora, nos sentimos muy contentos y orgullosos de diciembre, ver florecer nuestra montaña de Madroño, que hemos tratado de conservar nuestro árbol nacional de Madroño. Orgullosamente han representado a la ciudad de dos pisos en diferentes actividades, teniendo como alianza principal el respaldo del Instituto de Turismo. Nos ha ayudado muchísimo, los asesoramientos que nos han dado de parte del INTUR, nos han capacitado, hemos sido representantes de UACO en los congresos internacionales de turismo que han habido y la verdad es que nos ha servido porque nosotros éramos nuevos en esto, en esta industria del turismo, éramos nuevos, como te dije, quisimos diversificarnos y la verdad es que hemos trabajado también de la mano con la alcaldía, ellos siempre apoyando todos nuestros proyectos. La gastronomía de Hacienda Sánchez es variada y muy accesible al bolsillo del visitante. Así es, nuestra gastronomía es muy variada. Aquí estamos con una especialidad de la casa, un plato muy completo, es el platón de la hacienda. Ahí puedes ver una variedad de los tres tipos de carne, tenemos pollo, res, cerdo. Nuestra fajita de res son muy famosas, aquí se sirven en una plancha, pero en esta ocasión las tenemos en el platón con un poco de todo. Tenemos los frijolitos molidos típicos con crema, indio viejo, que el indio viejo no se sirve pues en todos lugares y es parte de la gastronomía nicaragüense que nos destaca a nosotros. Tenemos las tajadas verdes, tortillitas, queso, 100% huaqueño. Y aquí nuestra variedad de carnes, que es un churrasco con bacon. Eso es algo también que nos diferencia de los otros lugares, el churrasco con bacon. Hotel Hacienda Sánchez le espera en la tierra de encantadores para que usted se sienta como en casa. Con imágenes de Alexander Acevedo, Emigdiosequeira, lo que se vive. Ahí está lo mejor.